Atención millonarios. Les traemos una noticia que los va a emocionar. Un ex River Plate que triunfa en el fútbol francés ha hablado sobre su pasado en el club y ha dejado en claro que siempre llevará a River en su corazón. Suscríbete ya mismo al canal para no perderte de las últimas noticias de River Plate. Facundo Medina es el nombre del defensor que actualmente juega en el Lens de la Ligue 1 de Francia y es una de las figuras del equipo. Pero, ¿sabías que Medina es un producto de las inferiores de River Plate? Así es, amigos, Medina se crió en el semillero riverplatense, aunque nunca llegó a debutar oficialmente con el primer equipo. Después de estar una temporada a préstamo en talleres de Córdoba, Medina fue transferido al Lens, donde ha acumulado casi 100 partidos y 6 goles. No está nada mal para un defensor. Pero a pesar de su éxito en Europa, Medina no se olvida de sus raíces y siempre tiene presente su paso por River Plate. En una reciente entrevista con Son Aviones, Medina habló sobre su infancia en el club y cómo lo ayudaron a convertirse en el jugador que es hoy en día. Yo llegué a River a los 10 años. Ellos me criaron, ellos me formaron, porque antes era un cabeza de termo, más que ahora. Me educaron mucho y me bancaron muchas cosas que yo hice mal. Qué lindo es ver a un jugador que no se olvida de dónde viene. Pero eso no es todo. Amigos, también les contaremos una anécdota muy divertida que Medina compartió sobre Lionel Scaloni, el actual entrenador de la selección argentina. Resulta que Scaloni intentó llamar a Medina, pero como el número era desconocido, Medina no atendió pensando que era alguien que quería pedirle algo. Pero después se dio cuenta de que era Scaloni y no lo podía creer. Medina compartió, me llamó un número desconocido, mirá si era uno del barrio que me quería manguear, ni loco atendía. Al final era Scaloni, ja. Cuando estaba en la selección me dijo, acá está el que no me atiende los llamados, me quería largar a llorar. Qué risa, amigos. Pero volviendo a lo serio, Facundo Medina es un jugador joven con un futuro brillante por delante. Y lo mejor de todo es que, como bien saben los hinchas de River Plate, siempre tendrá las puertas abiertas en el club que lo vio crecer como futbolista, qué orgullo ver a un jugador de la cantera triunfando en el fútbol europeo. Y ahora, queridos millonarios, les dejamos una pregunta para que nos cuenten en los comentarios, ¿creen que Facundo Medina tiene lo necesario para convertirse en un titular indiscutido en la selección argentina? Queremos saber sus opiniones. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las últimas noticias del mundo del fútbol. Hasta la próxima.